Come lo que quieras comer. Ah, bueno. A Lely, raviolitos con salsa. Le voy a rellenar los raviolitos con salsa con sus propios sesos. ¡Y vivir para esto! Bajo mi gobierno, y si el señor estaba de buen humor, les hacía tragar berenjenas recetas. ¡Queremos comer! Bueno, bueno. Acá están los raviolitos de acelga con salsa para Le Lilis, la Suprema Marilán para Monitis con bonus tag de banana. Y para mi figo, para Lucecita, su plato predilecto, milanesas con puré. La vi, nene, la vi. Ella dice que había cielo. No me creen, yo leí un cuento. Estaba pensando cosas y de golpe se me aparece cielo. Bueno, bueno. Que no se les enfríe la comida. Quiero llamar a Ramante. Pero vos tenés que comer, mi santa. ¡Quiero llamar! Pero, José, tiene que fijarse bien, de nuevo. ¡Ay, checa, menino! Yo sé cómo yo hago el trabajo, nenezita. ¡Pero no entiende! Yo no sé lo que dice. Hijo. Yo quiero que le haga el estudio de sangre para saber que la beba esté bien. Eh, vos se pedís disculpas. Yo me encargo de hablar con mi niño. Ah, todo bien, todo bien. ¿Qué dijo? Yo le estoy faltando el respeto. No, si le estás faltando el respeto, ya está. Quedate tranquilo. ¿Eh? ¿Sos un nene? Quedate tranquilo. Yo sé que es difícil. Yo soy un nene. Soy un hombre. No. No, no. Pará, pará, pará. Vos sos un nene. Fuiste un hombre. En la situación que te tocó vivir con Marvina. Y yo te lo agradezco. Yo sé lo que hiciste. Y nunca lo voy a olvidar. Pero ya está. Ahora hay adultos que se encargan de eso. Y vos te encargas de ser un nene. De disfrutar. De hacer cosas de nene. ¿Cómo qué? No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Cuando vos estabas en la selva cuidando a Marvina y a mi beba, pasaron ellos. Pasaron los reyes magos. Pero eso es cosa de chiquitos. ¿Y vos qué sos? Nene. Mi nene. Mi bebito. Escuchame. Agarrá una virome y escribiré la carta a los reyes y pedí lo que vos quieras. Estoy seguro que ellos van a saber entender y van a hacer una excepción con vos. Eso ya fue. No, no fue. Son los reyes magos. Creamos. Bueno. Hora de partir. Conseguí un baño para que se duche ni ropa nueva. Por eso, reyes. Lo pensé mejor. Y sí tengo algo que pedirles. Quiero que paren los líos. Basta de problemas. De malos. De malos. De tristeza. Les pido que toda la gente que quiero esté bien y conmigo. que todos podamos ser felices de una vez. Y entonces, yo voy a ser un chico normal. ¿Y si lo? ¿Pero cómo me voy a enojar? Si vos no tenés la culpa del paro de aviones. Yo también te extraño. Yo también te extraño. Choma. Te quiero eso. Me decía que les ensayaron los monos a ir al baño y les construí un toalete. ¡Sos un genio! Bueno, dale. ¿Qué más? Y nuestros solcitos se portan bien. ¿Quién? Te estamos esperando. ¿A mí? Ay, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿No nos querías dar clase de apoyo en tu vida de cole? ¿Querías o no querías? Quería. Que quería. Quería. A ver si se acordaban y se acordaban nomás. ¡Muy bien! Sí, Lili. Y vos no me harías un favor enorme. Nada más es un lugarcito en tu clase. Pues la verdad que yo no aprendí nada con la institución. Pero claro. ¿Sí? Nunca se le niega un lugar a un aprendiz. ¡Vamos! ¡Cristo! ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué? ¿Qué está mostrando ahí? Es un dibujo de mi familia. Este es papá. Esta es Malvina. Esta es Esperanza. Y este soy yo. Y esta es el cielo. Todo bien, Pancho. Pero pasemos rápido con la clase porque esta mola me está matando. ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Suspendemos la clase y me lo llevo Monito al dentista. ¡Señor! ¡Señor! Eh... Si quiere, yo le llevo Monito al dentista. Porque así de paso voy aprendiendo con los demás. ¡Espisto! Y con los dioditos de Hopi cuando le crezcan y todo eso. ¡Vamos! 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 ¡Alvina no será! Y no me voy a olvidar. Bueno, y nosotros entonces ahora vamos a tener clases de... Eh... Botánica. ¿Eh? Salen al jardín y me buscan tréboles de 7 u 8 hojas. ¡Dale! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El que primero me lo trae, gana! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Y ojalá se activa un rincolongos venerosos! Bueno... Ahora sí. Las piernas acá. Arriba. Tranquilito. Que no pasa nada. Te voy a poner... Ahí está. A ver. Déjame ver un poquito la boca. Bueno. Ahora Alberto te va a poner un poquitito de anestesia si te sacamos la muela. ¿Te parece bien? Sí, pero no va a dolar, ¿no? No va a dolar. Te prometo, no va a dolar nada. Acá. Y hasta acá. ¡Buenísimo! ¿Quedaste lista, gordi? ¿Qué hago? Te dije que se lo pegaras con cinta. No, yo se lo dije. ¡Soy re mentirosa y re mentira! Bueno, bueno, chicas. Tampoco te le den por todo. Bueno, chicas. A dormir. Que la reina está muerta. Sí, estoy muerta. ¿Ves? Sorry. ¿Nosotras qué somos? Ella es mala. Y ella re envidiosa. No, suena hermosa. ¿Me dan un beso? No se peleemos. ¿A dónde van? A dormir, eh. A dormir. A ver si los dientes las amo. Mucho, mucho. Están mimosas. Están celosas. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Hola papá. Hola papi. Yo estoy agada que mi mamá me está cambiando el pañal. Bueno, bueno, Madina. Bueno, por favor. ¿Sí? Madina, así no se prueba la mamadera. Ya sé, nene. Te estaba probando. Cristobal. No, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Hola, mi amor. Mi amor. Perdóname que llegué tan tarde. Me quedé varada en el aeropuerto. Estaba desesperada por verte, mi amor. ¿Cómo estás? Tengo tantas cosas para contarte. ¿En serio? Tengo una hermana que se llama Esperanza. ¡No! Sí. Hola. Hola. Eh, nació. Ay, te felicito. Gracias. ¿Cómo estás? Está arriba ahora la gorda justo. Me alegro. Bien. Yo muy bien. Y me alegro mucho que estén bien, vos y la Beba. Sí, estamos bien. Por suerte está todo bajo control. Y por suerte tenemos gente como Feli, que nos ayuda. Y está acá siempre con nosotras. Y bueno, ahora la gorda está durmiendo y la dejé sola. Perdón. Ahora, ahora y vos. Bueno. Estas madres mudaron más. Pa' como vos. No. Digo, no, vos. Qué tonta. Mirá. Luz. ¿Se conocen? Creo que sí. ¿Puede ser que ella era tu novia? Ah, sí. Sigue siendo mi madre. Sigue siendo tu novia. ¿Me das un beso, Luz? Hola. Qué linda que es. Luz, salgo un rato con tu suegra. Bueno, Feli. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos. Chao. Suegra. Feli, necesito hablar con Justina. ¿Me ayudás? Vuelvo acá, Kona. Me parece que es Esperanza o Malvina. Andás a ver. Feli, ¿por qué no me das bolilla? ¿Qué pasa con Justina?